Jornadas de limpieza cumple la Alcaldía de Barranca Bermeja, una de ellas en el Paseo del Estudiante. Hemos venido realizando la Secretaría de Infraestructura con el equipo de parques una jornada de embellecimiento, limpieza y rocería de estos sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Hemos encontrado plásticos, botellas, residuos de útiles escolares, colchones. Hacemos un llamado a la comunidad para que hagamos una buena disposición de estos residuos y evitemos arrojarlos a estos sitios que son áreas comunes y de espacios públicos para nuestros habitantes. Se prevé igualmente actuación en el Barrio del Cincuentenario y otros lugares del distrito. El día sábado haremos una jornada de mantenimiento y embellecimiento en la cancha de fútbol del Barrio Buenavista. Quiero hacer una invitación para que entre todos preservemos y cuidemos estos sitios que nos generan tanto espacio para nuestras familias y nuestros hijos. Una invitación muy especial para que cuidemos nuestros parques y nuestras áreas verdes. Entre todos podemos sacar nuestro distrito adelante. El llamado desde la Administración Distrital a la comunidad en general es para que estos sitios emblemáticos y cada uno de los sectores del puerto petrolero se tengan en una adecuada presentación.